La dirección y los trabajadores de la televisión en Granma te desea a ti, querido pueblo, feliz fin de año y un feliz año nuevo 2023. Por tus capacidades para resistir ante tantas dificultades y adversidades. Felicidades, porque siempre estamos en tu realidad. Aniversario 64 del triunfo de la revolución. Feliz 2023.